No 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 Ya bueno habrá cada uno Y aquí hay un pollito Lo voy a guardar por si acaso Ojo que salta el saltarín Vamos a hacer una Por si acaso Hay una llave Pero Si hay un agujero No No Creo que ese es lo que tengo que hacer A ver por donde tengo el poll No No Saltó por arriba No No hasta la talidad No 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 No